Según el acordeonero Rolando Ochoa, a Finia se le fueron las luces con un procedimiento en su contra. El artista dijo que hace algún tiempo decidió instalar paneles solares en su casa y por ello el consumo en su factura mermó. Sin embargo, para Finia la causa era un daño en el medidor y se lo retiraron y encima de eso le impusieron una sanción económica. Estos que venían aquí son paneles solares que yo tengo en mi casa. Y ya ponen ya hace tres meses. Aquí les voy a hacer una explicación. Aquí estoy trabajando con los paneles, cuando están los cuadritos de abajo son los paneles ahí de afuera, la luz comercial. Ahora, si yo quiero, inmediatamente, si bien lo que está en la T de arriba, todavía no está ingresando, pero ahí va a ingresar. Porque estoy trabajando con la de arriba. ¿Ok? Total. Este es paneles solares, luz solar. Yo busco luz solar. Automáticamente bajamos nuevamente, sacamos la energía comercial. ¿Ok? Y sigue trabajando con solar. Y ya sigue trabajando con solar. No se va la energía en la casa. Y en caso tal de que ya los paneles dejan de trabajar, sigue la luz comercial. ¿Ok? Entonces, como ya mis recibos han bajado, han bajado porque obviamente han tenido que bajar con toda... Inmediatamente los señores de Afinia vinieron a inspeccionar porque había bajado la luz. Obviamente, yo no dije nada porque yo dije, voy a ver hasta dónde llega el nivel de honestidad de esta gente. Y llegaron aquí a mi casa y dijeron que iban a hacer una revisión. ¿No ha visto? No es malo. Y le dije, ah, bueno, hay que apagar a todo porque iban a hacer una revisión en el contador. Le dije, bueno, háganse yo. Igualmente le dije, igual yo tengo aquí panel, igual aquí no se va a ir la luz. Igual él hizo sus cosas y no pasó nada. La luz siguió igual aquí, porque no estaba trabajando por la luz de afuera. Se llevaron al contador. Hoy me llega esta carta donde ellos encuentran un fraude en mi casa. Según se inventaron que yo, en un conjunto cerrado, en donde hay porteros que solo manejan las llaves de los contadores, encontraron los sellos volados y encontraron el contador partido. O sea, según ellos, es la carta que me envían. Entonces, ¿dónde voy yo en este caso? Señores de aquí, no sean tan descarados, sean tan descarados. En realidad, no soy hombre de problemas y de estar en estos bochinchis. Pero a veces uno se cansa de ser un buen... No, no me canso de ser un buen ciudadano, pero sí me canso de gente deshonesta, de gente que no actúa con honestidad con el pueblo. Y así como estos señores, ahorita hacen este tipo de cosas conmigo, quizás cuando lo harán con otras personas, y la gente tiene que, igual, como no tienen para, de pronto para defenderse, porque igual les toca pagar porque quitan el servicio. Pero no crean, yo esto no lo voy a pagar, pero no lo voy a pagar. Si nos vamos a ir a plenitos de abogado, nos vamos a ir hasta el último. Hasta el último no, no. ¿Para qué goce? No me gustan estos bochinchis, pero hay que denunciar esto ante todas las autoridades, porque esto no puede estar pasando. O sea, me argumentaron un fraude cuando yo tengo paneles solares, hace ya más de cuatro meses. Por eso vieron que la luz bajó. Y argumentaron que había un fraude en mi casa. Vaya, pues, que no le pase el qué. Y vamos a ver cómo salió. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.